En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros amigos, líbranos Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las tribus de Israel le hacen un reconocimiento a David como rey. Recordemos que Samuel ungió a David aún siendo Saúl rey. David siempre se caracterizó por confiar plenamente en Yahvé y por ir en nombre de Yahvé. Traigo a colación el diálogo que sostuvo David con Goliat. Cuando Goliat lo ofendía y David decía, es que yo vengo en nombre de Yahvé y Yahvé a mí me respalda. Ante la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, asume el reinado el profeta David y le hacen un reconocimiento. Miren qué bonito cuando le dice, es que tú eres hueso de nuestros huesos. Es decir, están reconociendo a David como un miembro más precisamente de esa comunidad. David se dirige para atacar a un pueblo, pero le dicen que allá no va a ser bien recibido. Y nuevamente David vuelve a decir, es que yo vengo en nombre de Yahvé. Yo estoy con Dios. Dios me respalda. Por eso efectivamente era que los planes de David siempre se hacían realidad. ¿Por qué? Porque siempre llevaba adelante a Dios. Nuestros proyectos pueden ser realizables, siempre y cuando Dios sea copartícipe de nuestros proyectos. Pero nosotros delindamos nuestra vida de Dios. Por eso a veces vemos gigantes como Goliat y nos atemorizamos. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios hace que nosotros podamos perder el valor. Como David, siempre nosotros de la mano de Dios. Vemos en ese texto del Evangelio, yo pienso que uno de los ataques más ilógicos que le han hecho a Jesús. El Señor ha pasado haciendo el bien, ha curado a los enfermos. Jesús ha expulsado al demonio. El poder de Jesús lo podemos mirar en tres componentes. Poder sobre la enfermedad, poder sobre el demonio y poder sobre la naturaleza. Por lo tanto, cuando acusan a Jesús de que está asociado a Satanás, es ilógico. Eso es un despropósito. Primero, porque los demonios le temen a Jesús. Los demonios hacen un reconocimiento a la divinidad de Jesús. Dos, los demonios se sienten incómodos. Recuerden cuando Jesús ingresa a la sinagoga y hay un endemoniado que dice, ¿qué quiere de nosotros? Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Recuerden los demonios que se metieron a la piara de los cerdos, que le pedían a Jesús que no los atormentara. Entonces, hay una contradicción. Si Jesús hace parte del demonio, el demonio entonces, ¿por qué lo está atacando a él? Y Jesús sabe que la misión de él es liberarnos efectivamente del demonio. Por lo tanto, es fruto de ignorancia esta acusación sin sustento que le están haciendo a Jesús. Pero sus detractores y enemigos se inventan cualquier método para poder perseguir a Jesús, para desmeritar, descalificar y desvirtuar toda su función. Pero el Señor es un hombre de Espíritu Santo, es un hombre de Dios. Y aprovecha Jesús esta coyuntura para hablarnos efectivamente del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, recibimos el sacramento del bautismo. En estos sacramentos nosotros hemos recibido todo el potencial del Espíritu Santo. Somos hombres de espíritu, pero no dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros. Jesús es muy radical al decir, cualquier pecado es perdonado. El único imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Y pecar contra el Espíritu Santo es no dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. Es atrofiar la voluntad de Dios en nosotros. Es impedir que el Espíritu Santo con todos sus dones, con todos sus frutos, se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso todos los días tenemos que alimentar al Espíritu Santo con la oración. No nos olvidemos que estos sacramentos a nosotros nos convierten en hombres espirituales. Por eso cuando vivimos según el mundo, el Espíritu se apaga por completo. Nosotros tenemos la opción de vivir según el Espíritu Santo o vivir según el mundo. Y es incompatible la vida del mundo y la vida del Espíritu. No dejemos que el Espíritu Santo se duerma en nosotros. Aprovechemos los dones que se nos brinda para que podamos ser hombres emprendedores. Hombres en verdad con una meta clara de crecer como personas, de conocer mucho más la palabra de Dios. Finalmente quiero hacer una corta semblanza al santo que nos trae la liturgia hoy, San Francisco de Sales. Nació el 21 de agosto de 1567 en Sales, Saboya. Es el patrono de los periodistas, de los escritores. Y es considerado como el santo de la amabilidad, el santo de la sonrisa. A los 24 años obtuvo el doctorado de leyes en el 593. Fue ordenado sacerdote. Predicó en muchas ciudades y participó en la reconquista de Chabladaiz. Fue obispo de Ginebra durante 21 años. Su última palabra fue en nombre de Jesús. Fue un gran maestro espiritual, un gran escritor de numerosas obras. Murió el 28 de diciembre del año 1622 en Nihon, en Francia. Fue canonizado el 19 de abril de 1665 por el Papa Alejandro VII. Y fue proclamado doctor de la iglesia en el año 1877 por el Papa Pío Nono. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oremos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios.